Si esto es real, hay que ir a ver el ángel una vez, hay que ir a levantar el ángel. Y obviamente esta simulación, este juego, te lo voy a pedir prestado porque es muy importante que lo pasemos nosotros eternamente. Y estas simulaciones son sueños y los sueños son realidades. Y me recordé honestamente, se los digo a todos, en el 2011, esto ya fue real, ya fue real con la sub-17, en el 2005 en Perú y en México, en el Azteca, en el 2017. Y también fue real una medalla de oro en Wembley y la verdad hay que pensar en reales. Estamos perfectando este juego y si ya llegamos al Mundial y como ya nos dijiste, no fue fácil, porque está mucho trabajo, ya estamos en la fiesta. Y si estamos en la fiesta y somos los privilegiados, uno de los 32 equipos, estamos presentes, vamos a disfrutar. Y la forma de disfrutar es precisamente jugando, cantando, coleccionando y consumiendo los productos de los patrocinadores a quienes estamos muy agradecidos porque las buenas y las malas nos han apoyado. ¡Gracias!